El próximo 30 de septiembre se realizará la carrera Héroes por la Vida, la cual es a beneficio de las asociaciones La Familia Importa y Juntos por la Dignidad, La Vida y la Familia. La carrera iniciará a las 7 horas desde el Centro Comercial Parque de las Américas hasta la Plaza Israel de la Avenida Reforma. Priscila Guerra, de la asociación La Familia Importa, brinda detalles sobre el trabajo que realizan. La carrera Héroes por la Vida la estamos organizando en Héroes por la Vida por tercer año consecutivo. Con muchísima alegría, entusiasmo, difundiendo el mensaje de que en Guatemala cada miembro de la familia, todos son hombres, al hacer cada día una en Guatemala mejor. Los fondos de la carrera por la vida nos destinaremos especialmente para los programas de formación y capacitación permanente de la Asociación Juventud por la Vida, JUBID, que se dedica entre la juventud a formar y capacitar en temas de bioética, dignidad humana, afectividad y sexualidad integral. También para la dirección ejecutiva de AFI, que se dedica a su presencia de Guatemala, tanto a nivel nacional como internacional, siempre en los temas de la defensa de la vida y la dignidad humana. Esperamos que muchos guatemaltecos puedan participar y que todos vengan a celebrar esta gran fiesta que es la unidad familiar, que es la que saca Guatemala adelante. Esta es una carrera familiar en donde podrá vestir un disfraz de superhéroe y usted podrá elegir la carrera en la que participará, 5 o 10 kilómetros. Puede inscribirse en todoticket.com, Sport City y librerías Fátima. El costo es de 100 quetzales para adultos y 75 para niños y personas de la tercera edad. Informó Sofía Juárez.